hola chicas cómo están hoy es año nuevo estoy muy emocionada porque voy a salir con mi familia a cenar y quería un maquillaje elegante donde resaltar a los labios con un rojo y gloss y ahora quiero invitarlas a que vean este tutorial junto conmigo ok chicas vamos a comenzar con este tutorial yo ya me aplique esta base en mousse en tono medio 7 y ahora voy a aplicar un poco de corrector este es el corrector de ojeras y base y con la punta de mi esponja voy a aplicar ese corrector en la parte interior hacia abajo como pueden ver este corrector es casi el mismo tono de mi piel es muy importante que tú apliques correctores que sean muy similares a tu tono de piel especialmente si tienes ojeras porque si aplicas un tono más claro eso puede ser que las acentúe incluso se vean un poquito más gris entonces entre más parecido a tu tono mejor ahora lo que voy a hacer es que con mi dedo voy a tomar la prebase de sombras y la voy a aplicar en mi párpado superior un poquito excesos lo voy a aplicar y ya que terminé con esta paleta voy a tomar este polvo compacto y este es obscuro 89 y es el que más asemeja a mi tono de piel y con la parte de abajo de mi esponja voy a aplicarla y después así como rotando un poquito la esponja lo vamos a aplicar y esto va a matizar un poquito más la piel y también va a hacer que nos dure más tiempo nuestro maquillaje muy bien ahora vamos a trabajar con las cejas voy a tomar mi paleta de cejas vamos a utilizar el color café y las voy a definir queden un poquito más marcadas de lo normal porque no vamos a aplicar mucho maquillaje de ojo recuerda seguir la forma de tus cejas rellenarla más que nada y recuerda que puedes utilizar diferentes tonos de sombras para tus cejas lo ideal es que sean dos tonos puedes jugar entre dos tonos más claros que tu color de cabello y yo honestamente no te recomiendo que uses el negro la sombra negra este eso realmente a veces nada más hace que se vea un poquito más tosco nuestro rostro entonces siempre utiliza un café oscuro o puedes hacer la combinación también del café con el negro depende de qué tan oscuro está tu cabello ahora como siempre voy a hacer la parte de aquí interior voy a incuminar y voy a pasar un poquito con el cepillito dar exceso que se pierdan entre los entre mi propia ceja y ya terminamos con esto ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta paleta se llama café femme a esa sombra la vamos a aplicar con palmaditas el aplicar con palmaditas siempre ayuda a que se mantenga la pigmentación o sea que eso quiere decir que es el color que se mantenga que no se pierda porque cuando le hacemos así nos llevamos el color pues por eso es importante aplicarlo en palmaditas incluso si lo aplicas con el dedo eso también ayuda se ve más intenso lo que voy a hacer es que lo voy a difuminar un tono muy sutil pero muy muy bonito ahora voy a usar este lápiz negro y voy a seguir la forma de mis ojos va a ser pegado a las pestañas en esta ocasión no voy a hacer ninguna colita ni nada simplemente voy a aplicarlo siguiendo esa forma así como esto estamos al otro lado ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas en negro vamos a aplicarla de abajo hacia arriba incluso pueden darle a esta vuelta cuando le dan así vueltecita las curvean a la misma vez y también agarra producto desde la raíz de las pestañas toma más tiempo pero vale la pena especialmente si tienen pestañas más pequeñas cortitas vamos a quitar ese exceso hacemos lo mismo en otro lado una se tiene que acostumbrar si le quieres que estar dando así vueltecita dependiendo la técnica que nuestra mamá nos enseñó no pero esta hay que tener diferentes técnicas porque siempre esas técnicas te dan diferentes resultados y listo ok ahora voy a utilizar este rubor en tono edén y lo voy a aplicar en diagonal hacia enfrente y hacia atrás así como que a la vez definiendo el rostro también lo que en este look no estamos aplicando bronceador aplicamos aquí un poco el rubor es muy importante chicas porque si no nos aplicamos nos vemos muy bien pálidas y esto nos agrega algo de colorcito así que no se les olvide ahora quiero mostrarles este labial que está precioso es el infini xp en tono malve y este es de larga duración muy bien tiene un acabado satinado vamos a aplicarlo recuerda de que cuando estás aplicando colores más oscuros debes aplicar también maquillaje alrededor de los labios incluso lo que podríamos hacer ahorita es nada más tomar un poco de la esponjita y producto ahora sí listo para comenzar a trabajar y aunque es de larga duración no reseca se siente hidratante en el momento que lo aplicas muy bien y ahora vamos a terminar este maquillaje con este gloss se llama vin sensual comenzamos aplicando del centro hacia afuera es una combinación también muy bonita y también sabe riquísimo nada pegajoso que eso también es muy importante para muchos de nosotros bueno chicas ya terminé con mi maquillaje y lo complementé alaciándome el cabello y también agregando unos accesorios y ya estoy lista para salir yo quiero animarlas a que por favor ustedes intenten este tutorial y que me compartan cómo les quedó nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós 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 adiós